Y lo que no hay que perder de vista es que participando las cosas se logran. No participando sabemos lo que nos pasa. Acá estamos sobre un terreno que tiene 70 años dado en comodato por el dueño de estos terrenos cuando se formó el barrio Unpierre. En 70 años estamos hablando, tenemos el primer espacio. Entonces, nosotros lo que decimos, las cosas se pueden hacer y hay que estar dispuesto a hacer y hay que estar dispuesto a participar. Pero participar de la mejor manera, participar sin ideologías, participar en la mejora continua que es la sociedad necesita. De esa manera nosotros vamos caminando y queremos caminar, pero queremos caminar con todos. No nos importa de qué bandería ni qué camiseta tenemos puesta. La camiseta es la del barrio y de la unión de la gente. Y eso es lo más importante que tenemos que tener. Yo respeto a todas las ideas políticas, pero hay una cosa real. Pelearnos y dejar de hacer cosas por la sociedad, por los colores políticos, es el peor error que comete la sociedad. Nosotros salimos, si salimos, salimos todos juntos. Y estas cosas las hacemos y acá están los ejemplos. Esto es un logro enorme, Quisimos. Un logro enorme. Muchísimas gracias al señor Intendente, a su equipo de gobierno, bueno y a todos los vecinos por colaborar día a día, trabajar juntos con la comisión. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. No podríamos tener estos juegos y venir la cuadrilla de apoyo de servicios públicos sin la participación de la comisión, sin el puntapié, sin el inicio, pero con muchas ganas, con mucha fuerza de saber que realmente los barrios quieren crecer. Contentos, alegres, porque creo que esto es un avance más, es un granito de arena más al barrio. Y seguramente, seguramente, todo lo que este barrio quiera proponerse, en el transcurrido del tiempo, se va a lograr. Algo que vamos a coordinar con la comisión vecinal, tiene que ver con el bitumen en algunas calles del barrio Umpierre. Nosotros no queremos terminar esta gestión, no queremos, queremos antes de febrero, queremos antes del mes de febrero del año 2020, colocar bitumen en algunas cuadras. Nosotros pensamos priorizar aquellas calles por las que transita la línea municipal, porque es muy importante el servicio que brinda el ómnibus. Pero esa es nuestra idea, nos sentaremos con la comisión, nos sentaremos y veremos y definiremos cuáles son las cuadras. Pero si algo hoy queremos comprometernos, hoy queremos dejar en claro, es que antes de terminar nuestro periodo, el barrio Umpierre, dentro de las calles interiores del barrio Umpierre, vamos a contar con bitumen. Y luego veremos, hay por ahí alguna propuesta también de los jóvenes, que me lo confirmaba el presidente de la comisión, de generar también, además de esta plaza de juegos saludables, alguna cancha para la práctica del deporte. Tenemos mucho por hacer, seguramente va a llegar el final de nuestro periodo, van a quedar muchas cosas pendientes, pero también en el haber, también es cierto de que a lo largo de estos 5 años vamos a aprovechar al máximo esta gestión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!